Bueno, pues le recuerdo antes de empezar que, pese a que la declaración ha sido solicitada por parte de su abogado, que tiene usted derecho a guardar silencio, a no declararse culpable por supuesto y a no contestar o todas o cualquiera de las preguntas que le formule, o bien su abogado o bien el resto de las partes personales. ¿El letrado? Con su venia excelentísimo, señor. Buenos días, señor Turullo. Buenos días. En primer lugar, como ya le han adelantado, presenté el martes de esta semana un escrito en su nombre y representación solicitando la libertad en la reforma de la situación de prisión profesional. ¿Está usted de acuerdo con el contenido del escrito? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien, como ya lo hemos comentado usted y yo previamente, usted sabe que hay los tres elementos para la adopción de la medida de prisión. Yo le voy a preguntar, añadiendo a lo que hayamos puesto en el escrito, sobre el riesgo de fuga, sobre el riesgo de destrucción o ocultación de pruebas y sobre el riesgo de reiteración delictiva. Respecto al primer punto, le voy a preguntarle directamente si usted tiene intención, si le puede explicar a su señoría si tiene intención de sustraerse a la justicia y de huir y de no comparece el día de mañana a juicio. Yo tengo intención de comparecer cada vez que se me pida. Estoy absolutamente convencido que a lo largo de la instrucción y después en el juicio vamos a poder demostrar, pero convencidísimo, que está absolutamente inocente y que la querella está llena de conjeturas que son absolutamente falsas. Yo, a pesar de que mediáticamente se decía que si se iba a declarar a la Audiencia Nacional, pues lo más posible es que se entrara en prisión, etcétera, etcétera. Recibí la querella en menos de 24 horas y yo asistí a la Audiencia Nacional sin poderme preparar nada de eso. Y después por una cosa muy sencilla. Yo vivo desde hace 51 años en el pueblo que nací. Tengo mi familia que vive a 50 metros de donde yo vivo. Mis hijas, mi vida está en paredes y además, conocido por todo el mundo, que he dedicado mi vida a la política durante muchísimos años al servicio de Cataluña y no me veo para nada viviendo fuera, no de Cataluña, sino de paredes de mi pueblo donde viven mis padres, donde vivían mis abuelos, donde mis hijas están arraigadas y por tanto para nada no se me pasa ni por la cabeza esto. Además que estoy convencido y quiero aprovechar todas las oportunidades que en derecho se me dé en la instrucción para hacer evidentemente las veces que haga falta, pero para demostrar la absoluta incendio. En su momento, corríjame si me equivoco, ya en la presentación de recursos contra la situación de libertad, toda la documentación relacionada con el arraigo personal suyo ya fue presentada Sí, sí, nosotros lo presentamos yo, tanto la situación de mis padres. Yo nací en paredes hace 51 años, vivo a 100 metros de donde nací. Mis padres evidentemente viven en paredes, mis padres están delicados de salud. Mis hijas, una hija ahora estudia, la Pucufabra estudia derecho y la otra en Granollers. Pero además una cosa, cuando a esta edad tu familia ya ha sufrido bastante tu dedicación a la política durante noches y fines de semana, etcétera, etcétera, como porque ahora me planteara cualquier cosa para destotarlo. En cualquier caso no tiene bienes, ni inmuebles, ni patrimonio fuera del Estado. No, 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 para nada. Una curiosidad, me comentaba usted el otro día en prisión que tiene hasta el pasaporte caducado. Sí, me di cuenta. Me di cuenta el día que viene la audiencia. Me dijeron, llévate el pasaporte porque igual te piden que entregues el pasaporte y cuando lo vi digo, está caducado. Pase que en Cataluña ha habido una época que si te querías hacer el pasaporte te daban hora para al cabo de seis o siete meses y bueno, yo como no tenía ninguna intención ni de salir, ni de viajar, ni de soporte caducado, que lo dejé en... Es notorio también que usted se presenta a las elecciones el día 21 de diciembre. Sí, por supuesto. ¿Tiene usted intención de, si se ha elegido, ejercer y aceptar el acta de...? Bueno, creo que cuando lo he dicho antes de que soy político por vocación y que es aquello que se dice coloquialmente, que lo llevas dentro, evidentemente que a quien te quieres dedicar es a la gente en este caso de Cataluña y evidentemente si me presento es con unas enormes ganas de poder ser útil a la gente, a los ciudadanos y evidentemente que lo tiene que hacer desde Cataluña y además soy una persona que todo el mundo que me conoce lo sabe, soy más de ir yo a ver los problemas que no de despacho, de estar cerrado en un despacho y a mí me encanta ir arriba y abajo del país conociendo gente, conociendo los problemas y bueno, y es lo que me quiero dedicar y por eso voy a las elecciones del Parlamento de Cataluña y con mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas. Sobre el segundo aspecto que es el riesgo de destrucción de pruebas, es también notorio que en aplicación del artículo 155 usted fue cesado en su cargo de cuntallé. En el momento en el que fue cesado usted efectivamente dejó de ir al despacho. Sí, sí, yo ya no fui al despacho. Como he dicho antes, como me cuesta más el trabajo fuera del despacho que en el despacho, dijeron si queréis venir por aquí a coger y a recoger vuestros enseres personales. Yo no tengo enseres personales en el despacho, no he ido más y además en el tema de la destrucción de pruebas es que bueno, conociendo cómo funciona la administración de la Generalitat, todos los acuerdos de la Generalitat son públicos, son notorios, todo funciona con firma electrónica. Es que cuando se dice de destrucción de pruebas he ido pensando qué tipo de pruebas se pueden acabar destruyendo, no lo entiendo. Además nosotros como Gobierno de la Generalitat ya teníamos una querella del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevecación y malversación de fondos, que es mucho antes de que nosotros compareciéramos en la audiencia nacional. Por tanto, si alguien tuviera la intención de destruir, pero insisto es que no sé qué tipo de pruebas se podrían destruir porque lo que hace la Administración y en el caso de Cataluña, la ley de la transparencia es de las más exigentes que hay en el Estado y por tanto cualquier acto que hace el Gobierno de Cataluña se publica y se registra en mil lugares distintos. Con independencia, para cerrar este capítulo, con independencia de su opinión sobre el acierto o no y si estaba usted de acuerdo o no con la aplicación de ese artículo y su cese como conseller, ¿es lo cierto que usted aceptó ese cese, se marchó a su casa y dejó de acabar como conseller de la Generalitat? Sí, sí, de facto está sumido al 155 y yo evidentemente que políticamente estoy absolutamente en contra de la aplicación del 155, creo que es ilegal, pero esto ya lo dirán los tribunales y que se ha hecho de manera legítima y abusando en todos los sentidos. Ahora, de facto, yo no he ejercido más de conseller y me presentó unas elecciones que forman parte del paquete de las medidas del 155. Por tanto, de facto está asumido, está aceptado. Bien, para cerrar el último capítulo, el riesgo de reiteración delictiva, que también era un argumento de la juez, de la justísima magistrada juez del juzgado central, la posibilidad de reiteración delictiva usted ya nos ha contado y además ya aparecía en el BOE que usted se presenta a las elecciones para el día 21 de diciembre. Tengo que preguntarle directamente por esta circunstancia si usted renuncia en el caso de que realmente sea usted escogida democráticamente como representante pueda formar gobierno, si usted renuncia a cualquier actuación política fuera del marco constitucional. Sí, sí, sí. Y nosotros insistiremos y no pararemos de insistir en la negociación y en el diálogo. En la negociación y el diálogo. En el marco constitucional y en el marco legal en toda su extensión puede permitirse, si hay voluntad política, llegar a un acuerdo para dar salida a las ambiciones, en este caso, que hay en Cataluña. Y, por tanto, es perfectamente compatible dentro del marco legal si hay voluntad política. Nosotros todos los siempre, siempre, siempre hemos insistido y no dejaremos de insistir en que para haber acuerdo primero tiene que haber diálogo, para haber diálogo se tiene que escuchar. Y vamos a persistir y desde la convicción de que algún día se nos escuchará, algún día habrá diálogo y algún día podrá haber acuerdo. Ahora, también depende, y ahora quien tiene la palabra es el pueblo de Cataluña. Lo digo porque hasta ahora nosotros éramos gobierno de Cataluña con una mayoría, pero a partir del día 21 de diciembre serán los ciudadanos de Cataluña que dictaminarán la composición del Parlamento de Cataluña. Y, por tanto, yo ahora hablo de lo que son las intenciones, pero igual ganan las elecciones no sé quién y nosotros estamos en la posición, o no sé dónde. Sí, se ha hablado en hipótesis, obviamente todavía no han salido las elecciones. Yo creo, y además yo he defendido en el Congreso de los Diputados, en nombre del Parlamento de Cataluña, fui a defender que, y porque lo decían no solo padres de la Constitución española, sino mucha gente del mundo jurídico, si hay voluntad, la Constitución permite dar salida, llegar a un acuerdo, entre otros, por ejemplo, la convocatoria de una consulta o de un referéndum. Yo fui en nombre del Parlamento de Cataluña a defender el traspaso por la vía del 150.2 de las competencias en el 3. Por tanto, soy un convencido de que si hay voluntad política, si hay voluntad política, el marco constitucional lo puede permitir. Insisto, no lo digo yo, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Todo el mundo no, lo dicen expertos, perdón. No hay más preguntas, gracias, señoría. Pues atienda lo que le pregunte el Ministerio Fiscal, por si hay su deseo responderles. Para no reiterar preguntas, con la veña de su señoría, usted, cuando tomó posesión de su cargo, prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, bueno, yo leí la fórmula, la fórmula que quita sin... La fórmula usual. La fórmula usual, sí. Y volver a hacerlo cuando, si es elegido, en un escenario de elección. Sí, sí. De manera que usted se propone seguir en la política, observando la Constitución, esta o su reformada o la que sea, y ha sido para observar. He contestado perfectamente a mi abogado en el sentido de que soy absolutamente convencido del diálogo, del acuerdo y de que la Constitución permite, si hay voluntad política, llegar a un acuerdo para lo que son las pretensiones políticas, no solo las que yo puedo representar, sino las que puede representar todo el mundo, siempre, evidentemente, por la vía democrática y la vía pacífica. ¿Considera que el intérprete de la Constitución, el intérprete máximo de la Constitución es el Tribunal Constitucional? Sí, eso dice la Constitución. ¿Y usted acataría las decisiones del Tribunal Constitucional? Sí, sí, sí. Y agotaría todas las vías jurídicas que estuvieran en alcance, porque justamente el marco institucional y el marco constitucional, pues, te permite que, con las resoluciones también del Tribunal Constitucional, pues, también jurídicamente puedas presentar recursos, puedas, no quiere decir que estés absolutamente de acuerdo con las que han habido, nosotros desde la Generalitat de Cataluña, y concretamente porque el Gabinete Jurídico Central, que hay grandes profesionales, dependían del Departamento de la Presidencia, las diferentes resoluciones que ha habido del Tribunal Constitucional, pues, se han ido recorriendo, en base a los propios mecanismos que prevé la legislación. ¿Y sabe usted que una parte del Gobierno del que usted forma parte se encuentra en Bélgica y hasta hace poco se autodenominaba, suficientemente, el Gobierno en el exilio? ¿Sí? Bueno, pues, esto es lo que son los medios de comunicación. Sí, claro, yo. ¿Y cree posible ejercer el acta de diputado desde Bruselas? Pues, como yo no tengo ninguna intención de ejercer el acta de diputado desde Bruselas, el acto de diputado, cuando haces de diputado, lo haces desde el Parlamento de Cataluña. Pues, yo no tengo ninguna pregunta más. Muy bien. En cuanto a la acusación popular... Con la venia, señoría, buenos días. Yo, si me permite, acogiéndome a mis derechos que usted, señoría, me ha leído, lo de la acusación particular no contestaría. Muy bien. En todo caso, dejaremos constancia grabada de las preguntas que le iba a formular. Con la venia, señoría, como acusación popular, que no particular, le hago las siguientes preguntas para que quede constancia. En primer lugar, sobre la destrucción de pruebas, usted ha manifestado que la Administración mantiene una transparencia, la Administración catalana, una transparencia absoluta. Yo le pregunto si dentro de esa transparencia está el intento de destrucción de una infinidad de documentos por parte de los Mossos, ordenada puntualmente intervenida por la Policía Nacional. Siguiente pregunta. Usted ha dicho que está totalmente en contra de la aplicación del artículo 155, pero que, de facto, ya no es usted el consejero. Yo le pregunto, ¿no es, en el fondo, una estrategia de defensa el decir ahora, en este momento, que va usted a acatar, digamos que porque no le queda más remedio el ordenamiento constitucional, que no han acatado hasta el momento usted y el Gobierno Autonómico de Cataluña? ¿Tiene usted bienes o propiedades en el extranjero? Siguiente pregunta. Usted ha dicho que va a participar en la campaña electoral como candidato de alguna de las candidaturas el 21 de diciembre. Yo le pregunto, ¿en esa candidatura y en su actividad política va a seguir defendiendo el mismo fin de la independencia de Cataluña? Le pregunto si es usted consciente de la absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad que supone la secesión de una parte del territorio nacional. Y, por último, usted ha prometido, ha dicho que prometió en su día, conforme a la fórmula legal establecida, cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque dice que la Constitución ampara una serie de derechos, hay posibilidad de recursos, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué no lo ha acatado y cumplido hasta ahora? ¿Por qué las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, en particular, su intervención, han sido de absoluto desacato, desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional y demás sentencias de este alto tribunal? Muchas gracias. Muy bien. ¿Quiere usted añadir alguna cosa más a lo que ha dicho anteriormente y que no le hayan preguntado? No, 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 no. Muy bien. Bueno, no sé si... Nada más. Ya hemos terminado. Espele que le van a dar... La Comunidad Autónoma de Cataluña Gracias por ver el video.